a solas te quedas vamos a un hito arango chamán de bichos un golpe de cuenca a solas te quedas porque ya nunca he de volver a solas te quedas porque ya nunca he de volver me voy porque no me voy solo encontré a barata desilusión yo que pensaba encontrar por tu decirte me voy porque no me solo encontré a barata desilusión yo que pensaba encontrar por tu decirte me voy porque no me voy por tus mentiras por tus engaños a solas te quedarás y y mi A solas te quedarás, y estando a solas has de morir A solas te quedarás, y estando a solas has de morir Y toda tu soledad compensará lo que me hiciste sufrir Tú nunca tengas perdón, no voy de mí en que te va a pagar Y toda tu soledad compensará lo que me hiciste sufrir Tú nunca tengas perdón, no voy de mí en que te va a pagar Ahora me voy a buscar en ti el cariño Mi corazón te habrá olvidado, apenas ahí a partir Ahora me voy a buscar en ti el cariño Mi corazón te habrá olvidado, apenas ahí a partir ¡Vamos solitos! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, gole! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval!